Y el Latin Grammy va para Viviré, Marcos Witt. Buenas, buenas, Carlitos López. ¿Me ayudas? Pues muy agradecido, obviamente. El Rey David, el mismo que canta las mañanitas, escribió en el Salmo, no moriré, sino viviré para contar las maravillas de Dios. Yo quiero agradecer muchísimo a la Academia por siempre apoyar esta categoría tan importante, ya que la música cristiana está en una etapa explosiva y va a seguir creciendo. Agradezco a todos los que tocaron y cantaron en el álbum. Su aportación le dio alma y aliento. Y muy en especial a mi equipo, Abraham Díaz, si no hubiera sido por ti, no hubiera existido este álbum. Carlitos López, aquí a mi lado, un gran productor, nominado también en otras categorías hoy. Eliseo Tapia, Renata, muchas gracias a todos en canción. Mi familia, mi esposa de 36 años, Miriam, mi mejor amiga, mi más grande apoyo. Esto es para ti, mi amor. Y principalmente a mi Señor Jesucristo, quien nos da a todos la vida que tenemos. Dios les bendiga, muchas gracias.